Manuel Ramos, el puente para empoderar financieramente a nuestra gente. Pues bien, a través de la armonía y la gestión eficiente de nuestros recursos financieros, los recursos materiales, recursos humanos, el capital humano, ¿verdad? Que ahora es una de las frases que se comienza a escuchar mucho en la jerga de la economía política. La idea central es alcanzar nuestras metas financieras sin sacrificar otros aspectos importantes de la vida. Y anoche tenía una plática muy interesante con una chica que vino a visitar a una de mis hijas y conversamos acerca de lo que es el coste de oportunidad a la edad de los 15 años, 16 años de edad, ¿no? Donde queremos hacer una cosa, otra y otra y otra, y a la vez, pues, no somos eficaces, no somos eficientes en todo ello. Bueno, pues, por esta razón, estoy aquí para guiarles en este proceso, compartir estrategias prácticas, consejos inspiradores que nos van a ayudar a encontrar ese equilibrio tan necesario. Amigos en redes sociales, bienvenidos porque el día de hoy estamos hablando de encontrar una actitud de equilibrio, pero también tenemos ese tipo de externalidades que vienen a afectar nuestras decisiones y con relación a las decisiones que tomamos para encontrar esa actitud de equilibrio y que traiga armonía, que traiga precisamente el condimento y más importante que es hacer una toma de decisiones más eficaz en todo sentido, ¿sí? Así es que estaremos analizando el monitor financiero. Y la pregunta que viene aquí es la siguiente, ¿qué es para ustedes una actitud de equilibrio? ¿A qué se refiere la actitud de equilibrio? ¿Cómo se logra? ¿Cómo llegamos a ello? Entendiendo que la actitud es una disposición mental, un estado emocional, cualquier individuo que para mantener un estado de armonía, así como en las orquestas, en los grupos, en armonía, en el ecosistema, pues obviamente que se va a requerir de nuestra introspectiva, de quiénes somos, en dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos y obviamente desarrollar siempre una actitud positiva ante los efectos de la vida o lo que estamos viviendo para lograr ese balance, ese balance, el equilibrio, ¿no? Y yo creo que aquí, si nosotros nos enfocamos especialmente en situaciones en las que estamos enfrentando el día de hoy en múltiples demandas de la vida, tantos desafíos, desacuerdos, situaciones positivas, responsabilidades que tenemos los padres de familia, los individuos, las personas en general, o sea, todo el mundo tenemos este este confrontamiento a estas múltiples demandas y desafíos de la vida, pero tener una actitud de equilibrio, escuchen esto con mucha atención, implica esa capacidad de gestionar eficazmente, la palabra gestionar eficazmente para este año 2024, lo que hayamos hecho en este 2023, nos ayuda a llegar a esa decisión de gestionar eficazmente diferentes áreas de la vida, como lo es, ya lo dije, el trabajo, la familia, la salud, el tiempo personal y otros aspectos que siempre son, pero siempre son muy abrumadores, inclusive hasta desbordados en algunas áreas, o sea, en los extremos, sin embargo, la actitud, la actitud positiva hacia la vida y las cosas que estamos realizando, se va a caracterizar por varios elementos claves que los estaremos tocando en este su programa de todo en finanzas. Amigos, con este pequeño preámbulo sobre lo que estaremos tocando, lo que estaremos analizando, ya saben que sus comentarios, aparte de darnos los buenos días, las felicidades y que tengamos un buen fin de cierre de año y en principio del 2024, necesitamos ponerle un poquito de cacumen al asunto, o sea, hay que pensar sobre esta gestión y la armonía eficaz que equivale a desarrollar una actitud, una actitud positiva, una actitud que nos va definitivamente a llevar a ese equilibrio en todo lo que hagamos en el transcurso de la vida. Bueno, amigos, en este momento son las siete con ocho de la mañana, ya saben que hay que ir a una donde a una pequeñísima pausa de este su programa de todo en finanzas y regresamos con más. Manuel Ramos, el hombre de confianza para sus finanzas. ¿Tiene hijos discapacitados? ¿Reciben SSI Medical? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Frost. Regístrese y acuda al próximo seminario con el planificador financiero Manuel Ramos. No hay costo alguno. 800-606-9954. 800-606-9954. Proteja la seguridad de los suyos. Bueno, amigos, saludamos a todos los que están yendo al trabajo, los que están ya en la oficina, en el gimnasio, en los parques, los que están preparando a sus hijos para llevarlos a la escuela que ya muy pronto estarán también de vacaciones de sembrina, celebrando con los padres de familia y los hijos, todos en unión, ¿no? Como dice el Salmo, ¿no? Todos como hermanos, conjuntos, disfrutando de este tiempo tan especial que Dios nos ha permitido. Así es que enhorabuena, felicidades a cada uno de ustedes, a nuestros amigos que están trabajando desde muy temprano en la transportación. Muchísimas gracias a los que están en toda la Unión Americana a través de la aplicación Euphoria Music. Muchísimas gracias. a nuestros hermanos en México, Centro, Sudamérica, en España y en Canadá. Ya saben, estamos aquí precisamente para darles todos los datos e información necesaria para tener un exitoso año 2024. Y el día de hoy estamos hablando sobre la gestión y armonía eficaz que equivale a encontrarnos en esa o desarrollar esa actitud de equilibrio. Muy importante. Regresamos con más. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Rubén Esparza, Ausencio López García, Antonia Lucero desde Texas, Houston, Texas. Saludos a todos nuestros hermanos también por allá en el estado Tejano, Humberto Ochoa, Irma López desde Tepic, Nayarit. Juan Barrón, mi queridísimo Baron, ya sabe que estamos listos ya. Yo también estoy probándome mi cuero de rana porque muy pronto estaremos allá en las grandes olas de Hawái. Mary Sepúlveda, muy buenos días, mi queridísimo hermano, también por estar en contacto, en sintonía y siempre pendiente de la información que otorgamos aquí en este subprograma de todo en finanzas. Pero ¿cuáles son las claves para desarrollar una actitud de equilibrio? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los elementos claves para poder nosotros hacer, ahora sí que ser más eficaces en la toma de decisiones y en particular en el terreno de las finanzas y la economía o las decisiones en el terreno de la economía política, que es lo que nos concierne en este subprograma de todo en finanzas? Yo creo que número uno, hay que ser personas que tengamos prioridad en muchas áreas de la vida para desarrollar una actitud de equilibrio, hay que saber identificar, priorizar, ahí está, priorizar lo que es más importante en nuestra vida, lo que es más importante en su vida. Esto implica reconocer actividades, objetivos o relaciones con, obviamente, con otros compañeros o amigos, etcétera, que son fundamentales y asegurarnos, escuchen, de dedicar tiempo y energía a estas áreas cruciales. O sea que encontrar o desarrollar esa gestión y armonía eficaz, equivalente a una actitud de equilibrio, va a requerir de este reconocimiento, ya dije, de las actividades, los objetivos, las relaciones fundamentales, asegurarse de dedicar el tiempo y la energía a todas estas áreas cruciales del desarrollo del ser humano. Bueno, y también hay que ver nuestros límites, ¿no? Los límites en cuanto a nuestra esencia, nuestro ser, nuestra salud, ¿no? Los límites deben ser saludables, o sea que no deben poner ningún tipo de presión o coerción a sí mismo, del cual si usted sabe que sus límites, obviamente, están delimitados o son claros y las relaciones en las cuales usted puede depender para desarrollar algo, y bueno, yo creo que no hay que comprometerse constantemente, ¿no? O sea, es necesario entender que la propia salud física, la salud mental, por el bien de los demás, es obviamente bien correspondido, pero yo creo que si no se duerme bien, si no se descansa, si no se alimenta uno bien, si no hacemos ejercicio, etcétera, pues al final no estamos tomando en consideración que la desarrollar la actitud de equilibrio requiere precisamente de tener estos límites saludables en cuanto a nuestro cuerpo, nuestra mente, o sea, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que nosotros somos por esencia, y gestionar, gestionar eficientemente el tiempo, ¿no? Una actitud de equilibrio, pues va a incluir precisamente una buena gestión del tiempo, número uno, y implica también planificar, organizar todas las actividades de manera eficiente para garantizar que haya tiempo, ¿para qué? Pues tiempo para todo, entre comillas, no podemos hacerlo todo, pero sí tiempo para el trabajo, para el ocio, el descanso, la reflexión, obviamente estar con los amigos, salir a cenar, pasear, disfrutar, todo esto es fundamental, o sea, hay que priorizar nuestras actividades durante el transcurso del ciclo del tiempo, y eso pues obviamente nos ayuda a que a través de la reflexión, el descanso, merecido descanso después de trabajar, por eso el día se divide en horas de ocho, ocho para trabajar, ocho para estudiar, ocho para descansar, tres por ocho, veinticuatro, ahí está, me la meté buena, tres por ocho, veinticuatro, me acordé cuando estábamos niños, ¿no? Que llegábamos con los tíos, llegábamos con algún lugar, y ¿qué estás estudiando? Pues ya estoy en la secundaria, tres por ocho, veinticuatro, ocho por ocho, sesenta y cuatro, bueno, pero hay que lograr también el bienestar integral, yo creo que aquí, si yo me pongo a analizar eso sobre el bienestar integral, que tiene que ver con en la parte integral, que tiene que ver con el equilibrio, pues no se va a limitar solamente a esas demandas externas de responsabilidades que tenemos, que el pago de la casa, el pago del automóvil, tarjetas de crédito, pago de los préstamos de estudiantes, pago por aquí, pago por allá, y bueno, se vuelve toda una canción al estilo de la Bartola, ¿no? Que hay que hay que realmente estirar esos dos pesos para pagar la renta, el teléfono, la luz y todo lo que haya, y además, con lo que sobre, tiene usted que ahorrar. Bueno, sabemos que eso no funciona así. Primero hay que ahorrar, hay que pagarse a sí mismo, y después todas las responsabilidades. Hay que ponernos primero nosotros en el témpano del hielo, ¿no? Antes de que se deshaga todo eso, antes de que se aparezca el cheque, primero usted un porcentaje de esos ingresos. Y una persona con una actitud de equilibrio, que es la que estamos hablando ahora, cómo desarrollar una actitud de equilibrio, presta mucha atención a su salud física, ya lo dije, a las cuestiones emocionales, las cuestiones psíquicas, mentales, se dedica a las actividades que pueden promover su bienestar en todos esos aspectos. Hay que ponerle mucha atención. Además, yo creo que la adaptabilidad también, ¿no? La vida está llena de cambios, desafíos, y una actitud de equilibrio, pues implica esa capacidad de adaptarse a las circunstancias que van cambiando según el ciclo económico y además manipulado, ¿no? Por las entes como la que estaremos hablando, la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, hablando de Reserva Federal, ¿qué les parece si vamos a una pausa de nuestro patrocinador? Porque yo me agarro hablando, me disfruto la conversación con ustedes. Siento que ustedes obviamente están recibiendo el mensaje, pero es necesario también ir a donde a una pequeña pausa de nuestros patrocinadores proteja su patrimonio y regresamos con más. Manuel Ramos, el hombre de confianza para sus finanzas. ¿Tiene hijos discapacitados? ¿Reciben SSI Medical? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. Regístrese y acuda al próximo seminario con el planificador financiero Manuel Ramos. No hay costo alguno. Ochocientos seis cero seis nueve nueve cinco cuatro. Ochocientos seis cero seis nueve nueve cinco cuatro. Proteja la seguridad de los suyos. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de este su programa Todo en Finanzas. Muchísimas gracias. Josefina Arbizzo dice ¿Qué pasó con Isai Juan? Está bien, aquí está, por aquí anda. Hace mucho que no lo entrevistan. No lo entrevistamos porque todavía y yo creo que ya esta semana vamos a tener listo nuestro nuevo estudio. Por cierto, está buenísimo, está hermoso, está precioso, tiene toda la tecnología que ustedes se puedan imaginar porque eso va a llevarnos a qué? A tener una mejor gestión de los datos, la información y las entrevistas. No solamente con profesionales en el mundo de las finanzas, la economía, sino en todas las áreas. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. ¿Saben qué? Muchísimas gracias. Realmente gracias porque ustedes han hecho que nuestra familia crezca. Josefina Arbizzo, yo recuerdo que cuando usted vino por aquí a oficina hace algunos meses, no hace mucho, teníamos un promedio como de, no sé, treinta y nueve mil, cuarenta mil personas registradas en el canal de YouTube. Pues, ¿qué cree? Acabamos de cruzar las quinientas cincuenta y un mil personas. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Gracias a ustedes, gracias a Dios y gracias a toda nuestra comunidad que se registra, que se suscribe. Ah, eran treinta mil, dice, eran treinta mil. Bueno, imagínense que ahorita son quinientas cincuenta y un mil personas. Déjame entrar por ahí porque sí quiero darle la cifra exacta. ¡Wow! Sí, 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 quinientas cincuenta y un mil doscientas treinta y ocho personas ya registradas en nuestro canal. Muchísimas gracias, Josefina Arbizzo, por ser parte de este crecimiento, porque ustedes están compartiendo y estamos avanzando, ¿no? Ana Bugarín dice, buenos días, bendiciones, es lo que dice Anita Bugarín, Josefina Arbizzo, ya la saludamos, María Barrientos, ya la saludamos, y bueno, hay muchos mensajes que me están enviando ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por estar en contacto y en sintonía. Margarita Pacheco, gracias por estar ahora sí que ingresando al chat. Y saben que el hecho de que estemos hablando de cómo llegar a la gestión y la armonía eficaz y la actitud de equilibrio, pues eso nos ayuda también a entender que debemos de ser personas con prioridades, definir las prioridades, establecer nuestras metas realistas, económicas, financieras, de corto, mediano, de largo plazo. No hay que tratar de hacer todo al mismo tiempo, no cometan ese error, es una falla, a menos de que ustedes tengan un equipo de trabajo donde hay especialización. Hay que identificar lo que más es más importante en cada área de nuestra vida y hagámosla con ahínco, con esmero, con esfuerzo, con amor, con pasión, o sea, el trabajo, la familia, la salud, el tiempo personal, y hay que dedicar tiempo y energía a todas estas áreas de acuerdo. ¿De acuerdo a qué? A su prioridad, de acuerdo al orden de importancia. Ahí sí me la aventé buena como el profesor que me daba clases en lo que es la economía conductual. Y dice, en orden de importancia, muchachos, debemos de poner todos estos elementos, el trabajo, la familia, la salud, las finanzas, etcétera, etcétera. En orden de importancia, sí. Bueno, quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos que están allá en Cuba. Así sí, de saludos de Cuba, nos manda saludos Isber César Bernal Caruncho. Muchísimas gracias por estar sintonizando allá en la isla cubana y tantos hermanos que están en búsqueda precisamente de conocer más sobre las libertades y de desarrollar una mejor calidad de vida y esperemos que así sea en el tiempo y que ya ha transcurrido demasiado tiempo desde mi perspectiva liberal, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para saludar también a nuestros amigos en el Ecuador, en Bolivia, que tenemos, uy, si les dijera cuántos hermanos en Bolivia están conectados con nosotros durante el transcurso del día. Déjenme de hecho entrar, porque yo le pedí estos datos a mi queridísimo Juan Barrón, pero yo creo que él anda muy ocupado en ese momento, porque está preparándose para irse a la isla de Hawái. Él ya está listo con su cuero de rana, ya tiene su, ahora sí que se va, no sé si se va a llevar su tabla de sur, pero si no conseguimos una llame, no se preocupe tanto por ello. Pero bueno, yo creo que en ese punto, mi queridísimo Barrón, vamos a ver cómo vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo financiero y económico y sobre todo, pues que estamos ahora contentos de saber que nuestra gente está planificando de manera efectiva su patrimonio familiar y este patrimonio familiar, pues obviamente usted puede obtener un 15% de descuento si llama hoy al 1-800-606-9954, repito, 1-800-606-9954, es el número de teléfono para que usted pueda planificar su patrimonio familiar y además obtener ese 15% de descuento en su fideicomiso, testamentos, poderes legales, etcétera. Así es que llame a Juan Barrón y el teléfono es el 1-800-606-9954, es el número de teléfono. Estoy viendo aquí cuántas personas, usuarios recurrentes tenemos, fíjense bien, usuarios recurrentes tenemos 180,500 personas, wow, 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 dijo un animalito que tengo yo allá en casa, la famosa mumu, la mumu dice wow, 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 180,500 personas, muchísimas gracias, pero yo quiero ver, mi queridísimo Barrón, ayúdeme, porque yo aquí no lo voy a poder encontrar, obviamente estoy en el programa, pero sí me interesa muchísimo ver, bueno, tenemos 58% son mujeres y el 41% varones, los que están conectados con nosotros, todos desde 18 años de edad en adelante, ¿no? Pero a mí me interesa ver cuántas personas en países, Juan Barrón, yo sé que está el buscando ver cuántas personas están en Bolivia, en Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que en esto nos da una mejor idea de cuánto, cómo vamos creciendo en nuestro canal, en su canal, de todo en finanzas, y el próximo año ya tenemos, obviamente, una forma de cómo vamos a alcanzar que el mensaje se siga, se siga proyectando a mayores, más personas y que además, pues, le tomen ventaja a toda esta, esta información, ¿no? Más de un millón, cien mil personas nos han visitado en, en los últimos cuatro meses, muchísimas gracias, los que se han agregado en la familia, suscriptores, 175 mil en los últimos 28 días, ¡guau! 128 mil en 175 días, oiga, todo esto realmente, sí, 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 esto nos emociona a todos los que estamos en este proyecto de todo en finanzas, ah, que por cierto, les tengo ya una, una noticia muy interesante, eh, radio todo en finanzas, muy pronto se la daremos a conocer, sí, 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 muy pronto se la vamos a dar a conocer, radio todo en finanzas, que ya estará en el año 2024, funcionando en pro de nuestra comunidad para todo el mundo, así que en todo el mundo hispano, ¿no? Obviamente, el que habla español, y vamos a tener de todo en finanzas, todo en economía, de todo en política, de todo esto y mucho más. Bueno, mientras tanto, vayamos a una pausa de nuestro patrocinador, proteja su patrimonio, y yo regreso con más. En breve, continuamos después de estos mensajes, con más de... Desconoce lo que sucede con sus bienes al fallecer, entiende que su patrimonio está sujeto a impuestos y gastos de una corte probatoria antes de que lo reciban sus hijos? ¿Está preocupado por el creciente costo de la educación? ¿Es la acumulación de dinero para su jubilación una de sus prioridades? ¿Le angustian las deudas si llega a fallecer prematuramente? En fin, son muchas las preguntas y confusiones para lograr nuestras metas familiares y financieras. Obtenga la orientación de expertos en planificación de bienes, planes de jubilación, inversiones y seguros de vida. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Manuel Ramos, ilumbre de confianza para sus finanzas. ¿Tiene hijos discapacitados? ¿Reciben SSI Medical? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Frost. Regístrese y acuda al próximo seminario con el planificador financiero Manuel Ramos. No hay costo alguno. 800-606-9954. 800-606-9954. Proteja la seguridad de los suyos. Continúe sintonizando. Manuel Ramos, todo en finanzas. Bueno, amigos, hemos salido un buen tiempo aquí en Todo en Finanzas. Hemos hablado sobre el por qué debemos de establecer límites, por qué decir no de manera asertiva cuando sea necesario, ¿no? Establecer esos límites saludables que nos ayudan a evitar estar agotados, ¿no? Siempre hay personas que están en tantas, en tantas situaciones, circunstancias y en tantos eventos que al final no son efectivos, no mantienen equilibrio porque están agotados y hay que, hay que preservar, hay que descansar, ¿no? Ahora sí, ya tengo las cifras. Hermanos, en Perú, muchísimas gracias. Fíjense bien cuántas personas se conectan con nosotros diariamente. En Perú, 152,206 personas. En Bolivia, 140,712. Y en Ecuador, en Ecuador, hago un paro en Ecuador porque si no me regañan. En Ecuador tenemos 123,835 personas que están conectadas con nosotros diariamente en este subprograma de Todo en Finanzas. Muchísimas gracias, la tierra de nuestro gran amigo, Jaime Jarrín, Consuelo Urbano, Gandhi, bueno, y tantos, tantos amigos que tenemos. Siguiendo cual, Carlitos Guamán también es de Ecuador, precisamente, pensando en él, ¿sí? Venezuela, 114,391. Uy, qué bueno, qué bueno que estemos entrando en Venezuela con este mensaje, así como lo hacen otros colegas míos que se dedican a hablar sobre las cuestiones libertarias, cuestiones de política económica, monetaria, y todo lo que ocurre, ¿no? Paraguay, 93,838 personas. Y mi queridísima Argentina, ¿no? Porque nos suspendieron cuando estuvimos hablando del gran Millet. Y, en Argentina, 85,783 personas diariamente regresan a nuestro canal. En Honduras, Honduras, que están allá también en Honduras, ¿eh? Ahí demás, mi queridísimo Eric Montoya, 70,400 personas. Uy, 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 eso está buenísimo, se pone bueno. En Nicaragua, otro país en el que igual queremos seguir penetrando más. Nicaragua, 61,829 personas. En Colombia, 52,856. En nuestra queridísima Guatemala, 43,156. República Dominicana, que se agregó recientemente. Oiga, yo me impresionó, 32,000 personas. Eso es muy reciente que entramos a República Dominicana. Nuestros hermanos en El Salvador, ahí está, 29,000. 29,060 diariamente en El Salvador, en Uruguay, 22,420. Y, bueno, ya no se diga, en México, aquí en Estados Unidos, en Costa Rica, en Chile. Tenemos muchísimas personas en nuestra queridísima España, en Canadá. Tenemos personas en, bueno, en Cuba, que estamos entrando. Es un grupo más limitado, pero saben que estamos entrando en los países donde nos interesa que se hable, que se pueda producir un cambio en cuanto a las libertades y a los derechos universales que tenemos los individuos. El derecho a ser libres, el derecho a expresarnos y a tener, ahora sí que, esa capacidad de expandirnos y de progresar de forma individual. O sea, estoy hablando de lograr que seamos exitosos y que seamos emprendedores con propósitos y no vivir con la coerción de un Estado que, en lugar de ayudarnos, nos prohíbe, nos limita realmente llegar a esos niveles. Muchísimas gracias. También me mencionaba, Barrón, hemos entrado en Brasil, vamos a hacer campaña en Brasil. Se acaba de agregar también Italia. Por cierto, ahora cuando me escuchen hablar de Italia, también se acaba de agregar nuestros hermanos en Puerto Rico. También es otra, aunque es parte de la Unión Americana, sabemos que se consideran como un país separado, pero Puerto Rico, Cuba, Italia, Brasil, Brasil, son los países en los que hemos ingresado y Panamá. Estamos trabajando y paso a paso, así como les estoy hablando de cuántas personas se conectan en Sudamérica, en Centroamérica, pues obviamente les estaremos dando a conocer paso a paso esta penetración que tiene el programa de Todo en Finanzas. Muchísimas gracias de nuevo por compartir. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos a ver, vayamos a redes sociales, por favor. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube, Twitter y todas las redes sociales en Ramos Economía. A ver, vamos a ver, Jaime Jordán dice, ¿Critican a Biden, apoyan a Trump? ¿Y cuál es la diferencia en las encuestas? Los dos no sirven. Esta está buena. Mi queridísimo Jaime, te acabas de aventar una buenísima, ¿no? Y esa es una cuestión libertaria. Por cierto, un pensamiento libertario, porque ustedes me han escuchado decir al final, ni el negro, ni el pinto, o sea, ni el jaspeado, o sea, al final son las mismas cosas, además serán revolcados como los gatos en la noche, ¿no? Así es, tiene usted razón. Bueno, dice Josefina, vamos a ver, vamos a ver. Ay, 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 hola, dice Osman. Hola, Osman, muchísimas gracias. Dice, deseo compartir que gracias a sus consejos hemos logrado tener una buena diversificación con Fidelity, Trey, Julio y Chase. Y si se fue poco a poco escuchándolo y mucha lectura. Gracias y gracias. Al contrario, un placer, ¿no? Vamos a ver qué dice Juan Barrón. Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela son los países top donde se producen el 45% del total. Ahí están. Juan Barrón dice, 1.097.102 visualizaciones en los últimos cuatro semanas. ¡Oh, guau! Eso sí que está bueno, ¿eh? ¿Cuántas? Yo pensé que eran en cuatro meses. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi queridísimo Barrón? Es por eso que usted debe estar pendiente. ¡Claro! En cuatro semanas, ¿eh? No, 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 no. Así que me voy a destruir. Dice Juan Barrón que en eso ando. ¡Buen día! Muchísimas gracias, Juan Barrón. Ah, bueno, ahí están los datos. Ya los subió ahora sí, Juan Barrón. Gracias, Juan Barrón. No te preocupes, hombre. Estamos siempre pendientes de todo lo que se hace. Y qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Para platicar y darles a conocer a nuestros amigos lo que está ocurriendo en el canal de Todo en Finanzas. Y gracias por compartirlo. Angie Padilla, bendecido día para todos. Muchas razones. Lo que dice vivir en el pasado. Nada deja. Debe ser de aprender a vivir el día de hoy. Sí, claro. Y del cuidarse tiene que ver muchísimo. Muchísimas gracias, Angie. Nada más usted confirma lo que realmente ya sabemos que eso ocurre. Bueno, ahora veo yo aquí, dice, mensaje. Dice, ¿cuándo empiezan las primeras conferencias? Me lo manda esto Ramiro en privado, dice, de Proteja su Patrimonio. Juan Barrón, ¿ya tienes fecha para la primera conferencia? Y si no, por favor, pues hay que darle a conocer las ideas de cuándo serían, cuándo menos aproximadamente, ¿no? El teléfono es el 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Acuérdense de que estamos al cierre de este año 2023. No hay que perder de vista eso. Iniciamos el 2024. Hay que planificar, hay que organizarnos, hay que usar las herramientas como agendas y listas, listas de tareas para organizar nuestro tiempo, nuestras actividades. Esto nos va a permitir administrar nuestras responsabilidades de manera efectiva, tener tiempo libre para sí mismo. Tiempo libre, imagínense, para sí mismo. Me da risa porque tenemos tantas responsabilidades aquí en este mundo y en esta economía que hay que cuidar, ¿no? Por eso la gestión del tiempo es uno de los elementos interesantes, ¿no? Hay que aprender a administrarlo de manera eficiente. La gestión del tiempo, pues, nos ayuda a evitar la procrastinación, o sea, no dejar las cosas para bañar. Hay que estudiar ahora, hay que echarle ganas ahora, hay que mantener un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre. Amigos, he llegado a la recta final de este, su programa por el día de hoy. Mi madre dice, nunca digas adiós, sino hasta luego. Y hasta luego les digo a cada uno de ustedes, porque mañana es un miércoles y miércoles le vamos a sacar el máximo provecho a los miércoles y a los jueves y a los viernes, sábados y domingos y todos los días por venir. Manuel Ramos les dice, muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchos besos para cada uno de ustedes, abrazos. Dice Juan Barrón que todavía no tiene la fecha confirmada para el mes de enero, pero hay que recordar, señor Ramos, que estamos considerando llevar a un tour de la conferencia también. Así es. Vamos a estar en un viaje, en un viaje en varios estados y en varias ciudades. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, amigos, en redes sociales, acuérdense que estamos aquí precisamente para sacar el máximo provecho de todo lo que hacemos, de todo lo que estamos avanzando dentro de nuestra jornada. Francisco Javier Ortiz Uribe, tuve la oportunidad, mi queridísimo Pancho, de saludarte. Dice Maestro, buen día. Sí, hasta luego. Y como dice el pocho, ¡Ay, te guacho! Dijo el gabacho. Te faltó el gabacho, ¿eh, Pancho? ¡Ay, te guacho! Dice el gabacho. Oiga, por cierto que el gabacho no es el gringo de aquí, ¿eh? No se equivoquen, el gabacho es europeo. ¿Es de dónde? ¿Sí saben de dónde son los gabachos? Si no saben, no se lo voy a decir, porque si no, entonces no tiene sentido. Hay que investigar, ¿sí? Muchísimas gracias, Francisco, por haber entrado hoy en la recta final. También saludo a Siddhartha Lazzarini en Italia. ¡Ay, muchísimas gracias! Ya están escribiéndonos también los italianos. Manolo Matute, desde La Madre Patria. Muchísimas gracias. Ana Hurtado, Luis Aguirre. Tenemos... ¡Uy, uy, uy! Que se van agregando ahí en la recta final. Por eso ya me da señal de que están de vacaciones, ¿eh? Escuchando el programa de Todo en Finanzas. Bueno, amigos, yo solamente quiero expresarles el aprecio que tenemos por ustedes en todo lo que ustedes han hecho posible, porque este programa tenga el éxito, tenga la difusión, y creo que en ese sentido, pues, debemos de estar siempre pendientes, pendientes de sacar el máximo provecho a todo lo que estamos haciendo en la vida. Y esta vida, pues, obviamente tiene que ver con el desarrollo de los aspectos que todo mundo, pues, desea tener, ¿no? Y uno de esos aspectos, ¿saben qué? Es unirnos en amor, en búsqueda. Y yo creo que aquí, si escuchan esto, no sé si lo escucho. Este es un amigo, muy preciado. Me gusta este cántico, muy preciado. Bueno, amigos, yo quiero darles las gracias a cada uno de ustedes y decirles que deseamos que esta Navidad y estos días sean los mejores días de su vida y que saquen el máximo provecho y que analicemos, reflexionemos sobre lo que ocurrió en este año 2023, lo que ocurrió en el 2022 es pasado y que nos ayude a encontrar ese equilibrio en el trabajo y el tiempo libre. Así que, ya saben, les aprecio, les pido muchísimo a cada uno de ustedes. Gracias, Juanel, gracias. Gracias, hermano Francisco Javier, los que se vive. Dice, desde temprano, pero dicen, es que se vive. Muchísimas gracias, Francisco, por todo. Y a todos. Por eso hay que traer así el ambiente navideño. Que si usted no lo vea allá afuera, empiece por usted, empiece por ser vento en usted y a encontrar ese equilibrio, ¿no? Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga de nuevo. Estaremos en contacto el día de mañana. Y ya no les voy a decir adiós porque si no me regaña mi mami. Les voy a decir hasta luego, hasta la próxima. Estaremos en contacto aquí en este programa de Todo en Finanza. Muchísimas gracias. Gracias.